En una huerta, allá en mi casa, donde cultivo comida Me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida No falta el cilantro, ea, tampoco el perejil La selva, el pepino, oiga, el endiablado ají La cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón Se da el tomate y la bichuela Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son La huerta tiene el son, el son tiene sabor Mi huerta tiene el son No uso químicos nunca, que envenenan el suelo Los ríos y las quebradas, también los arroyuelos Las hortalizas de mi huertica, son cultivadas sin agresión Se dan muy sanas y naturales Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son La huerta tiene el son El son tiene sabor La huerta tiene el son No uso químicos nunca, que envenenan el suelo Los ríos y las quebradas, también los arroyuelos Las hortalizas de mi huertica, son cultivadas sin agresión Se dan muy sanas y naturales Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son La huerta tiene el son El son tiene sabor La huerta tiene el son Como lo tiene el son La huerta tiene el son El son tiene sabor